Están en la casa Están en la casa Arriba, me dicen que me mataron Están en la casa Están en la casa Están en la casa Trae un poquito de gas Si tienes más carabuelas Me bajaron Ven para acá Están bien Están bien Están bien Hay otro por aquí Cansos Están chupando gas No hay una persona por aquí Ellos están están... Están chupando gas No hay una defensa Están chupando gas Si hay una defensa Ven para acá Vamos, estábamos Están chupando gas Están chupando gas No bajes, no bajes. Ahí te pinto que tu derecha. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tirando un munichio. El que estaba ahí en el punto 4. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno, ¿eh? Está atrás de la pared. Vamos a marcarlo. Vamos a tirarlo. Atrás de nosotros. Está aquí, ¿eh? Está atrás de la pared. Fíjate a dónde disparas, idiota. La más falta es. La más falta es. Vamos. Está atrás de la pared. Está atrás de la pared. Buena, buena. Esto sabe, estoy Bo Mighty,�. Estamos listos. Gente, estoy listos.